Puedo también poner gracias al brazo la torre y la pierna La barriga de mi paraguas, la neumonía de esperar El calcete mojado que descrita el pantalón de mi calla Mi pancarita que desvuelga mi sombra y mi cura A las bujajas Y ahora cantan los riegos con una perfecta actuación Mira todo el autobús con una gran expectación Un aprendiz escultor se ha detenido extrañador Y ha levantado un miedo una escultura a mi lado Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Hay un empate en mi bolián Y ahora cantan los riegos con un puente ojo Y tu autobús hacia Alemania y yo Quedó sin tantalón Se me ha parado una vieja que Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos Y la lluvia que desvuelve en la escala de mis ojos